No hay motivos para decirnos adiós a un donto Sigo vivo, créelo mi amor, no soy un donto Si tú quisieras esta noche ir a bailar Un cha-cha-cha, yo te voy a llamar Tranquila y dame aliento No hay motivos para decirnos adiós a un donto Sigo vivo, créelo mi amor, no soy un donto Yo te voy a llamar Si tú quisieras esta noche ir a bailar No hay motivos para decirnos adiós a un donto Si tú quisieras esta noche ir a bailar Un cha-cha-cha, yo te voy a llamar Solo quédate un momento, que yo ya perdí conocimiento Si yo vivo, créelo mi amor, no soy un donto Solo quédate un momento Donde de tu vida y de tu tiempo No hay motivos para decirnos adiós a un donto Si yo vivo, créelo mi amor, no soy un donto Yo te voy a llamar Yo te voy a llamar No hay motivos para decirnos adiós a un donto No hay motivos para decirnos adiós a un donto Sigo vivo, créelo mi amor, no soy un donto Sigo vivo, créelo mi amor, no soy un donto